muy buenas amigos y amigas de youtube aquí mister jonathan y vamos a jugar a digimon world dos y en el anterior capítulo hemos ido a rezar lo que pasó en ciudad nadir y de una vez que hemos salido desde el hogar tamer hacia ciudad nadir resulta que toda nadie fue fue afectada por el ataque del virus todos los de limón se volvieron de huevos hasta que nos enfrentamos al causante de ese desastre que es como un misterioso virus el que estaba intentando tomar control de la mente de de la jefa julia y de chaus galanmon y los derrotamos a pesar de que gaomon y solarmont estuvieran al nivel al nivel como decirlo nivel va al nivel 1 que diga si al nivel 1 y después de eso fuimos a revisar el sistema y todo lo que todo el daño que causó ese virus y si ese virus fue el mismo que que hizo que tanto gaomon como tanto más gaomon como clockomon ya regresan a su etapa principiante a su etapa novato y lunamont no se vio afectada porque bueno aunque de por sí ya estaba en la etapa novato y ahora sí y ahí hasta aquí llegamos pero no sin antes a los en el grupo de punch de punch se fue sin así se fue se fue al túnel subvertido aún sin el permiso de la jefa julia y nos encontramos a varones y a la cual la dejaron atrás y regresó a ciudad nadir si veamos cómo les irá a esos otros dos y vamos a comenzar vaya 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 apenas si empezamos a caminar y ya empezamos ya va a haber una batalla ya empiezo a tener una batalla y por cierto de leveleado bastante por fuera de cámara eso es eso es un montón de graciosos son agumón hechos en lejos hechos de lego radio energía y sin más que o camón aprendió el mini tornado el cual ha atacado dos áreas pero no menos no sé cómo explicárselo y eliminamos a un toyagumón y vamos a y ahí aprende el mini tornado atacado son más pero no pero separadas dos zonas separadas y vamos a seguir usando el puño revolver siempre miro las potencias de los ataques al ejecutarlos ataco con lo más poderoso posible y no solamente aquí el leveleado sino que también en otras linearias como el bosque chip en donde en su mayoría había en su mayoría digimon planta y bicho planta o bicho y en las ruinas trailer hallamos tanto digimon en su mayoría digimon oscuros y no nos encontramos con ningún digimon bestia en el camino vamos a mirar vamos a explorar vamos por esta por este cofre por el momento vamos vamos encontrando digimon tanto en entrenamiento como novatos vamos a mirar por acá a lo mejor haya una base ya estamos de vuelta tuve que reiniciar porque algo salió mal en el juego quizás sea porque me equivoqué de porque me que seleccione el objeto equivocado o algo por el cielo y si por aquí no hay nada más como que estos caminos son engañosas estas cosas son engañosas y ahí tenemos otra válvula cerramos otra válvula y si es necesario cerrar las válvulas para seguir en el camino para seguir vamos a seguir y ahora llegamos a donde estaba por ahora los digimon en entrenamiento no por obvias razones no nos dan tanta experiencia vamos a investigar vamos a investigar vamos a investigar vamos a investigar con la pantalla táctil por aquí no hay nada así que vamos sigamos vamos a mirar voy a mirar a ver aquí hay otro cofre y he visto otro cofre por ahora tanto en como que hemos encontrado tanto un lunamón como más gaugamón no están están haciendo todo las rutas de evolutiva de los digimon son bastante complicadas además de caminos nos encontraremos algunos cofres por el camino aquí hay otro cofre y esto de puerta por si acaso queremos volver y tenemos a cotemon no me acuerdo si nos cruzamos con él cotemon que como que tiene las mismas ropas parecidas a los de los 2 al traje típico de samurai o un traje un traje típico para el kendo aunque es casi lo mismo casi rayo energía así como van subiendo en niveles pueden aprender algún movimiento y si resulta que si funcionó lo de la válvula y hay que cerrarla para poder seguir la primera vez que lo jugué no como que tenía el camino bloqueado y me ponía a explorar a todas las partes hasta que resulta que se necesita cerrar la válvula para así poder para así poder cómo decirlo para así poder pasar he notado que digimon según creo yo está inspirado en los tamagotchis las mascotas virtuales que teníamos y si hay muchas variaciones de agumon en estas en esta saga agumon, black agumon, toy agumon, entre otros como se nota que este digimon agumon es como la el digimon insignia de la franquicia casi tanto que en la serie esa animada como en el anime si les han dado protagonista como digimon del protagonista dos veces agumon y ahora en ese cofre vamos a ver que hay en ese cofre una llave del túnel vamos a mirar a ver aquí no hay nada no hay nada más que ver no hay nada que ver como que en las digiarias pueden haber algunas llaves unas tarjetas llave de su respectiva digiaria el cual nos permite abrirla activar el interruptor para tener acceso a más lugares y si bueno espero un momentico voy a mirar para que tampoco no hay nada no hay nada por aquí es bueno explorar porque así verificar los caminos porque a lo mejor te pierdes ah he notado que tanto agumon como solarmon son parecidos hay unos digimon que son parecidos a otros no solamente hay variaciones de agumon sino algunos digimon que son parecidos a otros tienen parecido a otros pero con ciertas diferencias vamos a ir ahí vamos a abrir cofres y te conseguimos un día 150 ese ese es para un ese es para un solo digimon un para el art un área que es el área es sencilla la vez es para doble y la test triple lo cual le da un efecto diverso no sé cual válvula cierra esas cosas pero pero yo las cierro todas por si acaso bueno además de que es necesarias son necesarias para poder acceder ah y ya podemos conseguir los datos de ya hemos escaneado todos los datos de toyagumon así que podemos ya si convertirlo al igual que algunos digimon que están por encima del 100% hay que enfrentarse varias veces con un digimon para poder conseguirlo escanearlo hasta el 100% que es el mínimo ah ups creo que me equivoqué te estás burlando de mí en serio esperabas derrotarme con esas habilidades cómo te atreves a burlarte de raremon señor del túnel sumergido voy a machacarte esto no estaba planeado aquí viene ten cuidado esto es malo es demasiado fuerte ponch pidamos perdón y supliquemos piedad jonathan es un milagro ayúdanos quién eres también vienes quieres enfrentarte a mí en serio que es poder derrotarme ok si no te burles de mí te machacaré de un con un solo golpe sí y ahí viene nos empezamos a raremon y vamos a atacar con un cañón de agua aquí tenemos el primer jefe bueno el primer jefe ya era ese virus misterioso entonces podría decirse que es el segundo vamos a lanzarle un rayo de energía vamos a seguir lanzándole un cañón de agua puño revolver bueno igual lo tenemos contra las cuerdas vaya vaya como que hice muy bien en levelear porque así puedo así tendría fácil las batallas puño revolver por lo visto en una mona ataca más veces yo creo que va dependiendo de la velocidad del de la velocidad del l el de la prioridad por turnos parece que como no está confundido y nosotros se vaya a irse a sí mismo sino que solamente quedará obturrido aunque no creo que haga falta la participación de lo común en estos momentos ya que cada uno más cañón le da el golpe final y si ya hemos aumentado el nivel a cada uno de mis digimon ¿qué estoy haciendo aquí? ¿está luchando con vosotros? no puede ser me duele la cabeza cogí un virus lo siento si causé algún problema me voy a dormir hasta luego jonath jonath gracias nos has salvado podríamos haber ganado a ese tipo sin tu ayuda no te entrometas será borde será grosero lo siento jonath no sabes lo que dice en realidad te está muy agradecido en serio muchas gracias es embarazoso pero iremos a disculparnos ante la jefa julia hágalo no sé no no creo que sea necesario pero voy a digievolucionar voy a ya ya tienen todas las todos los necesarios para digievolucionar amistad niveling 70 experiencia oscuridad 330 como mínimo y el nivel mínimo es 19 y ahora sí llegó el momento de digievolucionar lunamon digievoluciona a lexmon y tenemos un nuevo rasgo y si vamos a ponerle luna a ese digievolucion me equioque me me comí la u y me equioquea letra ahora sí efectivamente no me equioque ups creo que hundí mal el botón y ahora sí perfecto y ahora necesitaría nivel 33 y experiencia oscuridad 200 o 2800 y si por ahora la experiencia oscuridad tiene 344 y ahí vamos con las características aumenta la velocidad a 15 y aumenta la evasión a los ataques y de support incrementa la defensa de los aliados en las zonas próximas o sea que aumenta la defensa de los aliados que están cerca de ella de él o de ella como sea más ganamos todavía no está listo para digievolucionar y vamos a ver si tenemos algún objeto que equipar no ninguno vamos a mirar a glocomón solamente me falta el nivel 24 y ya está y ahora sí vamos a reportar a la jefa Julia el trabajo que hemos hecho bueno o mejor dicho vamos a dejarlo por ahí y otro día continuamos si les gustó no duden en darle un digilike suscribirse si todavía no lo están activar la campanita para recibir las notificaciones y por qué no compartir el video con sus amigos eso es todo amigos aquí Mr. Jonathan y nos vemos la próxima hasta luego